La actividad del Taekwondo ITF está en este programa. Sí, estamos haciendo algo histórico entre dos provincias hermanas muy apegadas al Taekwondo. No solamente Resistencia y Corrientes Capital, tenemos también gente del interior, en el caso de Machagay, del Chaco, Barranqueras, que están a cargo del Sabonín, Rubén Morales, quien me acompaña, que es Estodán. Y bueno, yo también estoy en el acompañamiento de los instructores mayores del interior de Corrientes, no sus alumnos. Sus alumnos van a hacer sus revales y sus exámenes en sus respectivas filiales. ¿En cada uno de estos eventos ustedes se nutren también? Totalmente. Nosotros aprendemos de los chicos, es mutuo. Vemos en su fortaleza, en su energía, en su juventud, las ganas de salir adelante, y eso nos rejuvenece y al mismo tiempo nos compromete a seguir trabajando por un Taekwondo mejor que el legado para ellos cuando ya no estemos nosotros. ¿Qué requisitos tiene que tener un cinturón negro para ser bueno? Primero, tener compromiso y apego hacia el Taekwondo. Segundo, trabajar su físico, porque la materia prima con que se trabaja el Taekwondo es el físico. Ser disciplinado, entrenarse, alimentarse bien, no tener ningún tipo de adicción. Segundo lugar, ser disciplinado y cumplir con las reglas del Taekwondo, de la institución que en este caso, la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Si, indudablemente, llegar ya es difícil y tiene sacrificio, la reválida debe ser doblemente esforzado. Sí, pero está bien, está bueno el sistema porque el alumno se siente comprometido a no dormirse, a no quedarse, a no crear una vida sedentaria como estamos todos, y se pega el compromiso de decir, no, yo tengo que demostrar que soy un primer dano, un segundo dano, un tercer dano. O sea, que esto para mí es un perfeccionamiento que en toda la disciplina se tiene que hacer, que en todos los trabajos, en todas las profesiones se lo hacen, se lo hacen la gente bancaria, lo hacen cada tres meses. ¿Por qué no una vez al año es una rival ya para ver cómo estamos? No solamente en mente, sino también físicamente, así que perfecto. ¿Cómo está Taekwondo en el Chaco y concretamente en Resistencia Morales? Y nosotros crecimos mucho, estamos con la gente del maestro de marcha y estamos muy contentos. Tenemos cinco torneos anuales, de la cual todos trajimos la Copa Challengen acompañado del máster, en Corriente, en Resistencia, en Córdoba. La verdad que fue este año impresionante, dos mundialistas también. Algo histórico marcamos este año de que estamos en esta asociación. Seguramente la meta para el próximo año debe ser muy ambiciosa. Sí, más que nada, esperando la visita del máster de Wansansu, así que para nosotros es algo espectacular, algo único acá en Corriente, y ni te digo a un año del mundial, así que para nosotros una expectativa impresionante que ya estamos trabajando. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecer a todos los que creen en la asociación, en este proyecto de vida. Y bueno, nosotros seguimos trabajando por mejorar el Taekwondo de nuestra institución y por supuesto los recursos humanos es la mejor riqueza que tenemos. Así que, nada, estar agradecido a todos.